Tenemos una invitación para compartir con ustedes y tiene que ver con teatro. El elenco concertado de teatro Sneke pone nuevamente en escena la obra Los Intereses Creados del Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente. La cita será el 15 de agosto a las 21 horas en la Sala Teatro de la Universidad de la Cuenca del Plata. El costo de la entrada es de 40 pesos y las localidades se limitan a 250 butacas, por lo que conviene reservar con anticipación. Los Intereses Creados, estrenada en 1907, en esta oportunidad dirigida por Edgardo Frías, es una de las comedias más notables y aplaudidas de Jacinto Benavente, por su valor artístico y extraordinaria calidad literaria y humana. Esta obra pone de manifiesto el ingenio, las dotes de observador, el sentido crítico que divierte y no hiere, el hondolirismo, la sutileza psicológica del autor, sobre todo para la creación de los personajes. Su estructura y estilos sencillos, el vocabulario cotidiano en el diálogo ágil, chispeante y vivaz, dan un aire de verdad a esta comedia, por eso se ha dicho de ella que es un poema y drama de la existencia moderna. Vale la pena verla, 15 de agosto, 21 horas, Sala Teatro de la Cuenca del Plata, La Valle 50. Agradecemos la invitación.